fechas específicas para desarrollar la Feria Nacional del Empleo en los diferentes departamentos. La Feria Nacional del Empleo estará de forma simultánea en varios de los 22 departamentos del país del 26 al 29 de septiembre. Por eso, presten mucha atención para conocer las fechas específicas en las que estará en su localidad. Si vamos a tener la segunda Feria Nacional del Empleo del 26 al 29 de septiembre, el 26 de septiembre estaremos en Alta Verapaz, Quiché, Zaval y Escuintla, el 27 y 28 de septiembre en Guatemala, el 27 de septiembre estaremos en Zacatepeque, Baja Verapaz, Zacapas, Uchitepeque, Quetzaltenango y Huehuetenango, el 28 en Chimaltenango, Chiquimula, Santa Rosa, Huehuetenango y San Marcos, el 29 en Sololá, Petén, Jalapa, Jutiapa, Totonicapán y El Progreso. Es decir, a nivel nacional nos encontraremos del 26 al 29 de septiembre. En el departamento de Guatemala estaremos el 27 y el 28 de septiembre en el Parque de la Industria, a través de la Puerta 8 estaremos desde 8 de la mañana hasta 5 de la tarde en Guatemala y en el interior de la República desde 8 a 4 de la tarde. Tendremos más de 6 mil plazas vacantes a nivel nacional. En la página Tu Empleo podrá conocer la dirección, fecha y horarios de la Segunda Feria Nacional del Empleo. Además, consejos para realizar una hoja de vida. Las autoridades resaltaron la importancia de realizar un preregistro a través de la página tuempleo.mintrabajo.gov.gt. Con ese paso agilizará el proceso de acceso a la feria y aplicará las más de 6 mil plazas que estarán disponibles.